Youtube tenemos nueva reacción, claro que sí seguimos reaccionando a Viña del Mar El motochorro Encima me hace rum rum No, yo no puedo creer La relación que yo tengo con el motochorro ya está en otro nivel No, literal No, no, no Bueno, vamos a reaccionar urgentemente a Javiera Contador Vieron que yo dije que iba a reaccionar a todos los comediantes que estuvieron Que iban a estar en Viña Bueno, no lo creé No le creé reaccionar a todos Y una de ellas que no pudimos reaccionar fue a Javiera Contador Contador, iba a decir Contador, así que vamos a ver por primera vez a Javiera Contador En Viña del Mar de 2024 Urgentemente Vamos a ello, tío Los outfits de los presentadores son lo más Ese chabón me fascina, es un amor de persona Ay, pero ya hay gritos Nadie dijo que sería fácil, yo estoy de acuerdo con usted, habría que darle todas las gaviotas Por supuesto Ay, hay un silbido que me está molestando Che, hay un silbido, un silbido, un chiflido, no sé cómo le dicen a ustedes Que me está aturdiendo, ya me puso de mal humor Desde los presentadores O está cancelada, Javiera Funada, le dicen a ustedes, ¿no? Tipo Porque Desde que la nombraron están silbando De verdad Escuchen Y quiero Quiero dedicarle Esta Esta noche No entiendo Pará, hay como que Hay como un Hay un par de silbidos que me están molestando ya de una Y la están desconcentrando Pobre Y hay un público como que en general como que la banca Tipo, ¿está afunada? ¿Está cancelada por algo? Muchas gracias Escuchen ese silbido, me tiene podido No es fácil, no es fácil estar acá ¿Se escuchan? Y yo me siento orgullosa Gracias Muchas gracias Gracias, gracias Bueno Lo primero que quiero decirles Es que yo quiero dedicarle esta noche Y este Ojalá que logremos este ratito de alegría Dedicárselo a la gente que lo está pasando mal Yo creo que la quinta región Necesita levantarse Y hay que apoyarla Y una forma Si yo puedo hacerlo a través de la risa Soy Me siento orgullosa de eso Así que Aguante quinta región Vamos que se puede Que no se nos olvide eso Yo no estaría en este escenario Si no fuera por alguien Alguien Yo sé que ustedes quieren mucho Y lo quiero decir públicamente Yo todo lo que soy Se lo debo a Shakira Quiero decirlo No, de verdad Yo soy Bueno, la quiero mucho A mí nunca me gustó Piqué paella Yo siempre le dije Amiga, date cuenta Amiga, date cuenta Pero como ella no me sigue En Instagram a mí No sabe que existo Nunca me leyó Pero a mí Ella me enseñó algo muy bonito Yo Me echaron del toro Cuando era chica Y pensé que nunca en la vida Iba a poder cantar Nunca Ay, a mí eso Resulta que me operaron Las puertas vocales Y nada Tuve que hacer clases de canto Y resulta que parece que Igual canto No por supuesto Como las personas Que acabamos de ver En este escenario Pero No soy tan desafinada Y lo descubrí Un día En la ducha Hace poco Estaba en la ducha Me estoy duchando Canto una canción Cualquier canción Canción de ducha Y me sale una voz Y digo Concha tu madre Soy Shakira En serio Igual me sorprendía que ustedes Y lo vuelvo a hacer Y me vuelvo a salir Se los voy a hacer obvio No me da ni el color acá No se los voy a hacer Deja ver si me sale Que me da demasiada vergüenza Cinco, seis, siete No, deja ver si me sale Y así va Cinco, seis, siete, ocho Me voy a dar vueltas Me voy a hacer vergüenza Cinco, seis, siete, ocho Esa parte Esa parte No sé si Es que a lo mejor No sabe la parte Que estoy cantando Me la pueden poner Por favor Mira, mira, acá Esa La que está Esa Tengo un vínculo con ella Porque quiero Oye, necesito agua Porque tengo la boca Más pegada Que Jim Carrey En la película Como que no Un poquito Un poquito de agüita Oye Por favor Agüita Quiero decirles Que yo dejé atrás Un mal hábito Y estoy muy contenta Haberlo dejado Super pollo Alimentar con cariño Hasta bien Tomar menos Hacer más deporte Y yo llegué a ese momento Y me siento Yo también Están dejando atrás Un mal hábito Que agarré en pandemia No se asusten No es el alcohol Yo creo que ese elástico Lo puedo tirar Unos 20, 30 añitos más Yo dejé atrás El mal hábito Que a lo mejor Alguna gente Compartirá conmigo Que en pandemia Me dice Adicta A los llame ya A los llame ya De la tele Adicta Me compartiría Todo Sé que no lo necesito Pero es que me convence Es como Llama ahora Llama ahora Cómpralo Cómpralo Ni se notará Que lo llevas puesto Ni se notará Que lo llevas puesto Y yo entonces Nunca pensé Que iba a caer en ese flagelo Pero qué pasó Fue culpa de Siento que Está hablando muy rápido Vieron Que yo siempre digo Que tengo un tema Con los chilenos A mí me encanta El chileno El haciendo chileno Y más si habla Suavecito Ay Dios mío Guachito rico Cuando te dicen así Listo Me dice un pichí Me dice Me orine Me orine Pero no Javiera me está Hablando súper rápido No sé si es porque Justamente lo del agua Que dijo Como que se les Se colaba la boca O los silbidos O chiflidos No sé cómo le dicen La puso nerviosa Y también es el padre De mis hijos Ay, ay, ay No, no Soy yo natural No lo busqué No es de conservadora El asunto Amo su camista El año El año El 2020 Estuve de cumpleaños Bueno, todos los años De la misma En todo caso Pero El 2020 fue importante ¿Por qué? Porque cumplió 50 Y a mí Se me olvidó el cumpleaños Pésimo Entonces ¿Qué pasó? Sí, mal Yo sé que estuve mal Yo sé que estuve mal Pero ¿qué pasó? Les quiero explicar Lo que pasó Resulta Que Resulta Que ese día Está el cumpleaños En marzo La veo como súper Súper afectada Porque veo que Bueno, ahí justo paramos En el momento Que están mirando al público Ella mira mucho A la platea Por todos lados Está mirando A ver si Ondas Si se ríen O qué Y siento como que No puede terminar bien Sus chistes Como que Lo hice muy rápido Y no se ríen Y quiere contar otro rápido Y no se ríen Y aparte El silbido Entonces Se pone más nervioso Y habla más rápido Siendo que Que el público La puso muy nerviosa Y Ves como que Se quiere concentrar Y resulta que Ese día yo me levanto En la mañana Mira para abajo Mira la platea El día anterior Había llegado la pandemia Con Tuti Y yo me levanto En la mañana Y me levanto Y digo Cresta Se acabó el mundo Y además Te cuenta de cumpleaños ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y llamo A mis hijos Para que se levante En tu compañero de tu papá Mi hijo No se le pide levantar Y yo Levántate Pues vuelto En tu compañero de tu papá Que si yo Lo traigo Y le digo a mis hijos Encontremos algo En la cocina Que sirva De torta Ya llegamos Que si yo No había nada Mi hijo encontró En la mochila Al colegio Un super 8 El año pasado Acá tenemos torta Y mi hija encontró En un cajón De la cocina Que estoy seguro Que todos ustedes Tienen Boludo Obviamente Vieron que se equivoca A veces Pero yo creo que Es porque bueno Se le secó Básicamente la boca Pero básicamente No está dejando El tiempo suficiente Para que la gente Se le ría Del chiste Yo siento que ya Está en como En un momento De nervios Que no deja Nos cierra bien Y cuando como que Lo sacai Todos los cucharones Y veía Como que hay La mitad De una vela De número No sé si han cachado Bueno Tenemos la corta Lo que sí Ay muchas gracias Lo que sí Les digo al chulo Que aquí quiero hacer Una crítica constructiva El super 8 Si no surge Es porque no quiere Fome Le gritaron Muchas gracias Le gritaron fome Yo escuché Que le gritaron fome Gracias Oye El super 8 El motochorro No me dejó escucharlo El motochorro No la toma Porque en vez De ponerse blandito Y convertirse en bizcocho Cuando le ponés la vela ¿Y qué hace? Se quiebra Entonces La imagen es Mi hijo Tratando de conservarle La estructura al super 8 Mi hija Con el chonguito de vela Quemándose los dedos Subiendo la casa De dos pisos Y mi hija Como a punto de llorar Como Mamita Me estoy quemando los dedos Me estoy quemando los dedos Y yo Tranquila mi amor Te va a quedar la piel suavecita Y después con la esperma Vamos, vamos, vamos Llegamos la pieza Patético El cumpleaños Yo así como Ay, cumpleaños Ven Y digo En una hoja cuaderno Vale Estaba hablando muy rápido Y Y Es lo de La vela y los dedos Que con el coso Le iba a quedar Suavecito Me pareció gracioso Pero fue Lo contó muy rápido Que pasó Desapercibido el chiste ¿Se entiende? No deja No le deja Como un tiempo Determinado A Que la gente Lo entienda Va Que lo entienda Que se ría Ven Entonces cuando vino El día del padre Me dije Aquí me la juego Aquí me reivindico Porque además Perdón Él es un buen papá O sea Tampoco O sea O sea O sea Es que habría que entrar Como a profundizar Que es ser buen papá O sea Él Se sabe los nombres De los dos niños Una vez Fue una reunión De apoderados Siendo como que se olvida Las cosas De los nervios Me dijeron No, bienvenidos papi Ay, ese signo Me tiene podrido Ah, ya Y No quiero generalizar Yo sé que son todos Los papás distintos Pero hay algo Perdón Es que de verdad Que me llama la atención En los hombres Que no saben buscar Eso es muy impactante Como que llegan Y dicen ¿Dónde está la tijera En la cocina? Y tú Atrás tuyo Y se dan la vuelta No está Si te das la vuelta Más lento La vas a ver Se dan la vuelta Más lento Es que no está Y él Oye Se la están agucheando Va El silbido Y Y Y ella ya está nerviosa Gracias Esto Creo que Gracias, gracias No, yo les quiero decir Que en realidad De verdad Los hombres no saben buscar Ustedes saben Por qué la película Buscando a Nemo Buscando a Nemo Los dibujitos animados El que busca Es el papá Porque si la que busca Es la mamá La película te dura Che un minuto Sí, porque al tiro Lo cuencha Papá, papá La cosa es que no sabía Que regalarle a Diego Y en la tele Estaban dando algo Que seguramente Ustedes han visto Que es un ya De ya Que es un rodillo De pintura Que le echa ahí la pintura Dentro del rodillo No se sienta chau Que es como Baza de pintura Derramada en el suelo Pinta tu casa Como un profesional Con el Excelente Impainter Roller Pro Con Excelente Impainter Y salen las buenas Pintando Así que todo Y cuando daban Ese comercial Como que Diego Se paraba Frente a la tele Se ponía la malito En los bolsillos Mirada y decía Será buena esta wea Yo no sé usted Pero yo ahí Te lo interesa Entonces dije Ya le regalo eso Más que si me va a pintar La casa Como un regalo Batombo Acá está Les quiero mostrar El Excelente Impainter Roller Pro Que está acá En la rotina Cuidado Cuidado Acá El Excelente Este El original Excelente Impainter Roller Pro Oye Este El original Ojo El Excelente Impainter Parece una Seca Pelo Seca pelo Acá Esta pieza No va a ser Una sola pieza Va a tener una costura Y cuando tú pintes Te va a quedar La marca en la pared Como cuando Con mi choclo Tenís la paleta muy separada Han cachado Lo digo con mucho respeto Yo sé que El diente separado Es éxito Pero cuando comís choclo Te va quedando un caminito Te va quedando un caminito Y lo que encuentro Que es un poema Es que a la gente Que le gusta comer choclo Con el diente separado Y después como que No lo escucha Y tú le decís Como a la derecha Bueno a la derecha Vamos Vamos Ay yo siento que Los chistes Cuando quiere decir Un chiste Como polémico Como que se Como que medio Que lo hace con culpa Y después Como que lo tiene que explicar Y entonces Entonces ahí la gente Se enoja Tipo decilo Ya está Si sabemos Que no lo dice De mala intención Es para reírnos Nada más ¿Entendés? Vamos Este El Renovator Este es El Renovator Excelente Team 20 Roller Pro Como ustedes pueden ver Es del 2020 Está completamente virgen Nadie Mi hijo no más Que lo usa De martillo de Thor Y lo deja en el suelo Ahí Y nadie lo puede levantar ¿Cachai? Ah ojo que Yo encuentro bonita La valera separada Pero con un límite O sea si en vez De hilo dental Usáis la bufanda Quizás es como Mucha la separación Y ahí dije No compro nunca más nada No compramos nunca más nada Pero que Perdón Perdón Tengo un poco de todo Un poco los nervios Porque no está No no Es que les quiero decir Sobre todo a los de acá adelante Ay no Yo ya la estoy amando Porque ya Siento como que El martillo No el martillo No era Martillo no era El pincel ese El rodillo Entró como para Al pedo ¿No? Hizo como una gran presentación Y en realidad solamente Lo mostró Y lo guardó Pobre Y la gente Le sigue silbando Y eso se pone Más nerviosa Se le seca la garganta Se le traza Se olvida Lo peor que te puede pasar En el mundo Después del COVID Es tener tos Yo te juro Que si voy a un ascensor Y tengo que elegir En che toser Y que se me salga un feo Yo voy por el Lo digo Perdón No porque por último Cuando con el ascensor Y tú mirás Y a la otra persona Aunque se fuiste Tú mirás con cara De que te cagaste Y el otro igual Te va a quedar mirando Y entonces ¿Saben lo que siento? Siento como que Ella está contando un chiste Para ella Que ella está hablando sola Como que habla sola La gente como que no entiende Y no la escucha Por eso son las silbidas Siento como que Ella está en un mood ¿No? En un ambiente de ella Y por los nervios Obviamente No puede empatizar Con el público Y conectar con el público Y transmitir sus chistes Y las anécdotas Con el público Siento como que Ella solamente lo está diciendo Bla 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 Y la gente Claro No entiende nada Entonces Los silbidos Igual los silbidos Te ponen nerviosos Yo supongo que es como Calma Tranquila Porque si empezás A hablar rápido No se te entiende nada Y después Los chistes Pasan desapercibidos Porque tiró un par de chistes Que me parecieron graciosos Pero lo cuenta tan rápido Yo creo que por los nervios No la conozco a Javiera Contador Por la primera vez que la veo Y no sé si Este es su cotidianidad En contar chistes Va a ser como Y el público Que es el monstruo De Virginia Yo estuve acá El año 2020 Y una de las cosas Que quizás más llamó La atención De la rutina Que yo hice Fue que yo cometí un error Y llevé a mis hijos A Disney Cuando eran chicos Tenían 3 y 4 años Los llevé Como una cosa Como un sueño mío Y los que estuvieron En una montaña rusa En la oscuridad Y los niños Están totalmente traumados ¿Qué pasó? Que en la pandemia En un momento Bajaron mucho los pasajes Y Diego Mi pareja me dice Javi ven a ver el paquete Ven a ver el paquete Y yo le dije Súper y súper ordinario En cuanto a que no Que hay que ir A ver a todos los niños Porque vieron el paquete Y después que viene Cometela toda Me encargas No da No da No da Me dijo No El paquete de viaje Y de repente Había un paquete de viaje Y Fuimos No Ahí sí Claramente Un abucheo No sé Capaz que no gusta El chiste Del paquete O El hecho Que diga Que se fue A Disney Por el momento Que estamos pasando Estamos pasando Yo ya me creo chilena Por el momento Que está pasando Chile también Ahí Hay gente Que está aplaudiendo Vamos Javiera Le gritan Ay no me digan Que eso es su hija Y su marido Pero me pongo a llorar Sí Bueno El asunto Es que Fuimos Volvimos Volvimos a Disney Dijimos Vamos a hacer las juegas bien Este año Vamos a hacer las cosas bien Nos miramos a los ojos Ay el silvido Nos miramos una cosa Llegó a la otra Con Diego Dijimos Sí Hagamos las cosas bien Un vecino Después como que Miró un cachita Lo comento Porque en la pandemia Fueron poquitas Entonces Resulta que finalmente El año pasado Volvimos a Disney Y Nada Diego me dijo Vamos a hacer las cosas bien Vamos a hacer las cosas bien Entonces Entonces el hotel Era Está hablando súper rápido Y se le acerca muy rápido La voz de la talía Gracias Gracias Yo Muchas, muchas gracias Sé que hay gente Que no le gusta Agradezco a los que sí Agradezco el cariño Nada Los quiero mucho Ha sido Días súper difíciles Y entiendo Así que Les agradezco Les agradezco mucho Eh ¿Ves? Y cuando se tranquiliza El público empatiza ¿Será? ¿Ves? El público responde Ella está muy nerviosa No es fácil Pararse acá Y Y obviamente En En situación así Cuesta un poquito más Pero Les quiero contar esto Y resulta que Fuimos a Disney De nuevo con mis hijos Ahora tienen siete Y nueve Y Y resulta que Nada Llegamos al hotel Yo supongo Que el chiste De Disney Después dice Bueno Fuimos una vez a Disney Quedaron traumados Que se yo Claro Disney Disney es algo Subreal Para la gente Normal Gente de barrio Gente No todos Podemos ir a Disney ¿Se entiende? Y después dijo No Y después el año pasado Volvimos a ir a Disney Es como Hubiese dicho A un coso De diversiones Y nada más No hace falta Que decir Disney Capaz que Eso molestó a la gente ¿No? Por el momento Que hay mucha gente Que perdió todo Y ella hablando De 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 su viaje a Disney ¿No? Supongo que eso Habrá molestado A la gente Pero vieron que Cuando ella se tranquilizó El público respondió Muy bien Adentro del parque Porque esta vez Era hacer distinto Diego me dijo Vamos a hacer todas las cosas Distintas Vamos a hacer las juegas bien Vamos a hacer las juegas bien Y yo ya Listo Que se yo Pero claro Eran dos noches nomás Y la primera noche Llegamos a las 3 de la mañana Entonces me supongamos El despertador a las 6 De esa hora muy gracia Niño No a las 6 el despertador Porque tengo una aplicación Que los juego Que se yo Ok Porque este parque Abre a las 7 de la mañana Para las personas que están en este hotel Y a las 9 de la mañana Para el resto de los mortales Listo Bueno Ya a las 6 de la mañana Sobre el despertador Quiero hacer una crítica constructiva El hotel de Disney Muy pituco Muy pituco Pero no tiene desayuno Que encuentro que el ratón Mickey Súper cagado Que le cuesta conviarte un café Ratón Julián No cuesta nada Imagínate que en Chile Siempre te conviarían un cafecito Un algo Resulta Que Llego En la mañana Entonces nos levantamos A las 7 de la mañana Eramos 4 zombies Entrando a un parque 4 zombies Y Diego dice ¿Qué hacemos? Yo digo Tomemos desayuno Diego dice No, 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 no Vamos a ir al juego Al juego que tiene Más fila de esperanza Después que tiene 4 horas de espera Vamos a ir al tiro Vamos Y resulta que No había nadie Entonces a las 7 de la mañana Ya estábamos arriba de un juego 7 de la mañana Y yo empiezo a cachar Que como que no es un juego Como que no tiene carrito Y digo como ¿Qué onda de juego será? Es Y no alcancé A terminar la frase En mi pensamiento Porque se apaga la luz Oscuridad total Te ponen 3 cinturones de seguridad Estábamos adentro Una jaula Jaula por los 4 lados Jaula arriba Jaula abajo Y empieza Tac, 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 tac Tac, 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 tac Tac, 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 tac Tac, 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 tac Yo voy a ser super honesta Yo no pensé en mis hijos Yo pensé en mí ¿Ah? Que me voy a morir aquí Me voy a morir aquí que quitaba, apáguenlo, 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 y yo no podía, y de nuevo para arriba, tac, 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 y el corazón, boom, boom, y la mía, apáguenlo, apáguenlo, oye, era una tortura, una tortura, ese juego no debería existir, y de nuevo para arriba, tac, 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 y de nuevo para abajo, en un momento, ya pasaba una hora y media, íbamos para arriba, tac, 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 se dan cuenta que ella sigue contando, yo creo que tiene, que siento como que está mal planteado, porque justo el chiste, justo, justo, vieron que cuando digo yo los chistes de política, como que obviamente la gente va a responder, y silbidos, y abucheos, y todo eso, que hay muy pocos comediantes que atreven a la política, que le chupan básicamente, y yo siento que todo lo que se escucha feo, o muy, se entiende, gritos, siento como que eso a la gente le molesta, es muy bullicioso, se entiende, y justo eso es lo que está haciendo ahora, está gritando, y eso al oír como que te aturde. Siento, y siento como que ahora viene el... ¿Ves? tac, 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 tac y los bajos y ahí se pero escuchen esto, por favor escuchen esto sigue perdida cuatro veces más alto que todas las cuando toca el techo se abre, se abre yo creo que el público está marcando algo no sé si ustedes vieron esto pero yo al ver el video y reaccionarlo yo me estoy dando cuenta que el público cuando no le gusta el chiste empiezan los silbidos y los agucheos cuando empezó lo de, dijo Disney y la gente empezó a silbar y después volvió a decir, y fuimos el año pasado a Disney y la gente volvió a silbar y después está contando el coso de el juego y el ruido y el bullicio y el hecho de estar gritando le vuelven a silbar yo siento que la Quinta Vergara le está diciendo básicamente esto no me gusta porque tuvo momentos muy chiquititos que ella se tranquilizó y dijo chiste y la gente respondió bien y cuando hay algo que no gusta le silban la aguchean ¿se entiende? yo creo que cuando empiecen los agucheos ella debería cambiar cambiar de chiste como cortar darle un cierre rápido y seguir con otro chiste el cielo que de verdad era muy alto es la parte más alta de hecho se ve la curvatura de la tierra y ella no para ella sigue adiós a la vida o sea y sigue gritando cuando paró yo salí corriendo salí corriendo pero ahí caché la frase cuando dice cuando el alma se te va del cuerpo porque yo salí corriendo pero mi cuerpo no se quedó ahí entonces me tuve que devolver a buscarlo y no me respondía no me respondía las patas no me respondían y de repente me paro cuando logré como que poner una patita poner la otra como que tuve que aprender a caminar de nuevo ¿cachai? hago así mire para allá no quise conversar mire para allá no quise conversar porque tenía dos hijos ahí no era el momento ni el lugar para hacer esta explicación y caché que no había más ni otra mujer en el ascensor o sea era yo la que gritaba ¡apáganlo! ¡apáganlo! era yo misma es que como soy Gemini a veces me pasa eso ¿ya? ¡Ay, Gemini! salí, salí, salí ¡Ay, pobre! yo soy Gemini y nunca más nadie dijo nada nadie dijo nada ¡ay, no! estoy empatizando mucho con ella y que hay gente que obviamente le va a silbar porque no no está gustando pero el asunto es que nadie más dijo nada pasó mucho rato y de repente siento una mano los 20 minutos siento una mano pero gélida así en mi muñeca mi hija que me queda mirando y me dice nunca más nunca más no sacas esto y yo como mi amor no me sentía mala madre me sentía la peor madre del mundo y de ahí se le secan mucho los mientes no dijo nada que mi hijo chico nadie dijo nada después de un rato seguíamos dando vuelta en círculo así como los presos de la película y aclaro presos de la película porque en Chile están todos como acostados como llamándote como hola soy tu ejecutivo de cuentas yo creo que tienes un aumento terrible de brígido entonces el asunto que dábamos vuelta en círculo y de repente mi hijo chico nos para todo así se pone como exaltante se entiende que está contando un chiste y de repente te mente algo así como de los presos de Chile que se yo y de repente te saca todo el mood y básicamente te olvidás de lo que estabas contando yo siento que su nerviosismo se le nota un montón es lo mejor que me pasó en la vida siento que me tomé 15 café y nunca he tomado café y todo histérico histérico entonces en la euforia mi hija me va como a chacar entonces lo que les quiero decir ¿por qué les cuento todo esto? porque si alguna vez tienen la posibilidad de ir a Disney no vayan con niños no les gusta no es para niños es un lugar para ustedes vayan solos ¿ves? justo cuando vuelve a decir si tienen la posibilidad de ir a Disney cuando sabemos todo lo que está pasando con Chile que hay gente que perdió todo y no tienen ni tienen tienen lo opuesto básicamente eso cae mal creo que es ahí está el error para mí porque ahí ya se escucha un agucheo pero tremendo con esto ¿ves? sí, voy, voy ¿la están echando? yo creo yo siento como que la gente le dice che, no digas esto pero no es que tipo la quieren echar ¿se entiende? yo lo lo voy a gracias gracias yo lo voy a transparentar porque voy a tener que hablar de esto vamos a hablar toda la semana esto va a ser un episodio en la vida y yo quiero que mis hijos sepan porque me están mirando ay no me mató esto que pasa pasa en la vida y es un mal pasar y la vida continúa y no te define yo voy a seguir haciendo humor yo llevo haciendo humor ¿ves? el puño le responde con cosas lindas y buenas yo llevo haciendo humor más de 30 años y me voy a emocionar y me da lo mismo porque ya estoy acá y voy a transparentarlo es súper difícil que ni siquiera te den la oportunidad están bien están en su derecho pero 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 duele solamente eso yo siento que ella no está captando que le están dando la oportunidad pero son los chistes ¿entiendes? es como podría pintarlo de otra manera ¿no? porque hoy justamente con todo lo que está pasando con Chile ay pero es un loco cualquier cosa puede estar más sensible quería quería que vieran algo y ya lo mismo y les quiero solamente ahora sí con esto me voy porque él ¿ves? que no quieren que se vaya ¿ves? entienden hoy a ver igual yo entiendo porque yo lo estoy mirando pero ella lo está viviendo y obviamente capaz que no ¿ves? le están diciendo ¡oh! ay la ameaza señora no sé quién es esa señora pero la amó la señora porque no le está hay parejos la Javier hablando rápido no es que es que para mí es muy evidente yo siento que el público de Viña le está diciendo no cuentes esto porque queda como raro cuando por eso vuelvo hay momentos de Chile que está pasando súper mal hay gente que no tiene nada y ella está hablando de Disney ¿se entiende? y yo creo que no se está dando cuenta yo creo que ahí pifió podría contar cosas de Disney pero que hicieron en un parque listo ¿se entiende? Chile debe tener parques también no fomentar eso y que justamente en el momento que está pasando Chile esté contando tipo de Disney que Disney saben lo caro que es y para no es para todas las personas y hay muy pocas personas que pueden tener la posibilidad de viajar a Disney yo creo que eso es lo que le marca la Quinta Vergara pero no quiere que se vayan porque si se dan cuenta le dijo bueno cuento esto y me voy dijo y el público le dijo no ahí parezco la Javiera hablando rápido ¿no? muchas gracias muchas gracias no y bueno y la chica ahí que no sé quién es le dijo tranquila tranquila calmate no soy quien para el consejo pero quiero compartir una experiencia antes de irme y es la siguiente yo yo estuve acá tranqui yo estuve acá en 2020 como les dije y cuando me fue bien pero como ahora salía así yo ay la mente en 2020 que me fue bien no como ahora ay se mamó bueno muy ves que cuento el chiste cuento el chiste lindo a mí me me causa gracia pero lo que pasa es que ella ella sigue como que bueno se calva pero sigue en la misma sintonía sigue hablando rápido sigue contando cosas como que ella sola se escucha ¿se entiende? y no no hace que el gente y el público conecte eso es lo que está sucediendo ay quiero ir a un carrete de Chile no sé si me pueden poner música para ambientar esta situación baile de amiga ah una disco joven marcianeque dime lo más ando buscando una criminal ah ah esa que el gatillo lo gusta calar no el no perdón perdón no sé cómo se baila pero cacho que la agarrada es lo que he visto últimamente yo eso es lo que he visto boludo te das cuenta que el público para este día 2 este es el día que se presenta Miranda ¿no? y Andrea Bocelli claro Andrea Bocelli tiene público grande pero el público de Miranda es todo joven que también admira a Andrea Bocelli ¿se entiende? yo creo que está mal conceptuado los chistes sí 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 lo que quiero ve el público contesta cuando ella se por una canción de mi época por favor el para ver si porque no que me están tirando música muy joven no sé el ay la bichota perdón 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 ¿les gusta la bichota? a mí a mí me encanta pero saben que encuentro que esta canción en particular es mucho llanto por Nara o sea y cuando uno llora mucho por Nara después nadie te cree Nara él eso pasa con los que conocen la canción lo entienden no y encima para cómo Javira reta al público tipo que no se rieron de Nara ¿se entiende? porque encima esa parte no lo dice no lo dice la bichota lo dice Nicki Minaj ¿se entiende? ay siento que se está por salvar y de repente se vuelve a hundir no pero no 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 ve ves que el público quiere esto ay la ame la ame la ame no la ame es un amor ¿Ves que el público responde súper bien? ¡Uh! ¡No! ¡Tapicio! Ahí el jefe de producción ¡No, no, no! La amo y empatizo mucho con ella Literal Entiendo el público también Porque lo entiendo Apenas comenzó yo creo que ya empezó Hablando súper rápido Y yo dije Acá hay que estar más tranquilo Conectar con la gente primero Que la gente te siga, qué sé yo Pero ella lo está dando todo Y bueno, qué sé yo No sé También debe estar como decepcionada Su familia está mirando Y todo eso Y todo le debe estar pasando muchas cosas por la cabeza Así que no podemos juzgarla mucho a ella Porque hay muy pocos Muy pocas personas que se pueden parar Enfrente del monstruo que es Viña No parecía No parecía Sigue No ¿Ves? Lo viste todo Lo bueno es que no cansa El asunto Estoy ahí con las chiquillas dando la vida ¿Ves? ¿Se das cuenta que tipo ella no frenó? Se levantó de bailar y empezó Bueno, la chiquilla no sé qué No da tiempo a los chistes Y aparte que primero se está agitando Se tiene que recuperar Porque si no Es como fastidioso Escuchar A una persona Que quiere contarte un chiste Y está agitada Ella no Creo que no se está dando cuenta Que hay errores En su rutina Uno es mamita Uno sale y da la vida en el carrete ¿Por qué no salís? Si va a ser la única Yo creo que quiere hacer tanto reír Que le gana la ansiedad Porque cierro los ojos para bailar Ahí me encheyé Me encheyé Cierro los ojos para bailar Estoy ahí Bailando, bailando No sé si le ha pasado Que cerraba el ojo Como para sentir mal la música Cuando lo abrí no hay nadie ¿No le ha pasado? Entonces, ¿dónde está la chiquilla? ¿Dónde está la chiquilla? Y las chiquillas estaban ahí Supongamos que acá está la pista Está la barra Tomándose un copete Estaban todas muertas de la risa Y me acerco Y me acerco Se quedan todas calladas Y como que me abrazo en dos Y le digo Oye, parece que me estaban pelando Y efectivamente me estaban pelando Entonces fue un momento Un poco incómodo Y les digo Oye, ¿qué pasa? Y yo como que tomo valor Y me dice ¿Hay problemas, Javiera? Es como bailar Y yo le digo ¿Pero qué onda? No, estos pasos son muy antigüés ¡Antigüés! Esa fue la expresión que ocupo Yo como que le piqué ¿Cachai? Entonces digo Me fui a acostar Me enojé Y al día siguiente Como que me levanté Y encontré que igual tenían razón Y lo quiero compartir Porque hay pasos Que te quitan juventud Hay pasos que te quitan colágeno No son muchos Son tres nomás Mira, el primero Ustedes con esta información Hagan lo que quieran Cada uno baila como quiere Pero me parece que es bueno Que sepas o dos Si te separaste Y querís volver a... ¡Ay, Dios santo! ¿Por qué? Mirá Literalmente Literalmente Está hablando muy rápido Parece que está rapeando Literalmente Y la gente responde a su chiste Se ríen Pero hablan muy rápido No, porque O sea El primero de ellos Es Esto lo hacen más hombres Que mujeres Es tocar instrumentos En el aire Es como el papá Que se mete a la fiesta Como hueón Esta canción es bacán Y algunos le ponen taquito Para verse más jóvenes Y es como lo contrario ¿Se dan cuenta Que ella está ahora Un poco más calmada Y la gente responde? Perdón Si tocan instrumentos En el aire Les digo al tiro Que están en grupo de riesgo O sea Tocar instrumentos En el aire Que pone la tira Al fuera del consultorio Esperando con ganas Que quinta dosis Es así Es así Lo otro Esto lo hacemos hombres Y mujeres por igual Es algo que se hace Con la boca Nosotros en todo el mundo En Chile lo hacemos mucho Que es como un beso hablado Es como un Es como un Y mi amiga Así como ¿Qué estáis haciendo? Nada Y como que Ah no Cuando no te salís la letra Le metís cachaña Y mi amiga Así como De verdad Que te veis demasiado La tira solterona Dando pena Por favor Como que nos está Dispantando al público Y yo no encontré Rudo Pero cuando lo vean ahora Se ve poco joven Te quita colágeno Se dan cuenta Que trajo Un instrumento El coso ese Para el palo Para el micrófono Y sin embargo Solamente apoyó El micrófono Y no Yo pensé que iba a utilizar O bailar Básicamente Pero no sé Es como Y lo otro Mira yo Yo me lo estoy sacando No toco instrumento En el aire Pero yo te aplaudo Para bailar Y también es anti Voy a aplaudir Everybody Yeah Y por delante Voy a rechar Por el Y doble pulso Y va Entonces les meto Bueno con el aplauso Y mi amigo Se dan cuenta Que quiere contar Los chistes muy rápido Y no No Yo siento que ya Les puso De nervios A veces como que Se tranquiliza Y cuenta bien los chistes Y de repente Vuelve a retomar Y empieza a hablar rápido Y ahí es donde El público se enoja No sé ¿Por qué aplaudo tanto? Porque aprendí a bailar Así Tienes que ver con eso Yo aprendí a bailar Mirando matinales Cuando había una señora Les digo señora Tienen que haber tenido 21 Que usaban unas mallas Y digo Hablo bien Hablo bien Pertenezco a esa generación La generación Que hacíamos coreografía No se llamaban coreografía Se llamaban esquemas Y las coreografías de colegio Siempre Eso no ha cambiado nada Han partido Partían a partir Siempre igual Así ¿Ves que el público El público responde? Que es serio Hacemos 5, 6, 7, 8 Serias al frente 5, 6, 7, 8 Ahora sin música Cadera 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 El sol El sol Me hago bolita Me hago bolita La mano La mano con Como esta Como esta Salen las fotos De atrás no se ve nadie Entonces yo les quiero decir Que esos pasos No se usan Se ven un poco Poco jóvenes Pero ustedes bailen como quieran Y les quiero dejar Perdón Tengo un bonus track Esto no es por antigüe Esto es porque es patetic Y tiene que ver con el micrófono invisible El micrófono invisible Aparece en la fiesta Cuando han echado un poquito agua Han hecho el bote Y se usa Yo creo como que se va acordando Los chistes Y va soltando Como que no tiene toda Una coordinación De chistes Y el público Se da cuenta de eso Va a seducir A otro ser humano A las 3 de la mañana Por la camisa Como pegada El pelo pegoteado Cantándole Con un micrófono invisible Te voy a olvidar Te tengo que La otra persona No se siente seducida Quiere correr a perder Si no vuelven nunca más Entonces Yo lo que digo Es que el instrumentito Lo guarden Y Solo quiero decirles Que tengo Un emprendimiento Que les quería mostrar Que es este Que ¿Cómo se llama? Que me los compré Porque te dejan el poto La Jennifer López Eso dice el comercial Cada cosa que ella hace Yo le veo como Porque claro Se tenía que sacar las botas Y queda mal El hecho de que Se esté sacando las botas Por encima Ella está nerviosa Hubiese Digo Listo No hago esto Y voy por otros chistes Si debe tener Muchos más chistes Porque si me resulta Los voy a vender Mira Son así Tú al principio Tienes que Primero cuidar con el tobillo Cuidado con el tobillo Hay que ser Y lo puedes Con el tobillo Vas al baño Después vas a la feria Terminas yendo donde tú quieras Y se te va endureciendo Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto O sea Y después el poto O sea Si yo alguna vez Me ve en el próximo año No aquí obvio Pero en alguna calle Me venía llorando ¿Ves? El público responde No aquí A alguna plaza llorando ¿Ves? Como está en la calle Tirada Todavía deprimida Está deprimida Pero ¿Qué le pasó? ¿Tienes joroba? No Va a ser mi poto De tanto Ves que ahí está más tranquila Y cuenta bien los chistes Obviamente entiendo Voy a llegar hasta acá Pero quiero decirle Me gustaría Oye Es que no No es contra la Javi No es contra la Javiera Sino es Es que No sé Yo le veo muchas Cositas de errores ¿Entiendes? Es como que Se sacó Las botas Y se puso El cosa ese Y duró dos segundos Dio dos caminatas Y yo vine y terminó ¿Se entiende? Es como cosas muy innecesarias Lo hubiese mostrado Y nada más ¿Se entiende? Yo necesito Porque se lo prometí Y quiero tomarme Yo sé que Quizás no tengo derecho Pero quiero tomarme un segundo Porque quiero invitar a este escenario Se lo prometí A que pase Que no es el mejor momento Y les digo A que pase el escenario Mi marido Mi hija Y mi hijo Lo tenía pensado distinto Pero quiero Bueno, perdón Me lo voy a tomar igual Por favor Si pueden pasar Ovación para la familia ¿Vinero en todo? ¿Qué alegra? ¿Cabe su marido? No, no su marido ¿No? ¿Tú recién entrando? ¿Ovacionado? Gracias No lo esperaba No lo esperaba Habrá algo para el mangue Mira que estoy Con un corao Vete No, igual Si hay algo para comer Si, no Momento Y todo modo No ¡Ole! ¡Ay! ¡No, no llaman Si parece! ¡No viene público! Si No, no ¿Vos te das cuenta Que ella No sé quién es ella primero Seguramente Obviamente Comediante O algo por decir Que ella Está haciendo Una voz Muy chillona Que cualquier persona Le puede molestar Pero sin embargo Ella está conectando Con el público En dos segundos ¿Se entiende? Con un nacimiento Ya se ganó Todo el público Ella ¡Ni, ni, ni! ¡Deja! No ¡Estamos en piña! ¿Quién son ellos? ¡No, no! ¡Estamos en piña! ¡Estamos en piña! ¡Viste, nos logramos! ¡Ni, nos logramos! ¡Me saqué la chucha! ¡No, yo! ¡No llorí que el chiste mirándonos! Oye Yo les agradezco La salvada y todo La salvada Se las agradezco de corazón Pero ustedes como Yo ¡No! ¡No! Tenían preparado algo Que sigan ¡No, no, no! ¡Que sigan! ¡Me agradezco! ¡Ay, no! ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡Que siga! ¡Ella está cortando! ¡Ya! ¡El público está empatizando más! Pero les quiero decir que yo Los amo Sí, no ustedes no soy nadie Ustedes no son mi familia Ustedes son como mi familia Igual que fea la actitud Muy fea Después de todo lo que hemos hecho por ti Estás como cambiada Estás como rara Me gustaba cuando eras rubia No, no soy rubia No, no soy Es que rubia me estimula más Beso ¿Qué? Se está acabando El beso ¿El beso? ¿Qué? Lo soy tu mamá Mami, que te quiero decir algo Dime Te quería hacer una cuestión Que a mí me encantó El saballero que vino a cantar ¿Cuál? El ceguito que vino ¡Ay! Es que tiene un nombre súper famoso ¿Eh? Se dan cuenta Que, bien A eso es lo que yo voy Que Javier le decía el chiste Ponerlo del diente Y después le va a dar culpa Y dice No, pero se ven bien Tipo Y ella No sé quién ella Pero está Pero está repuntando Literalmente el show Dijo A mí me... Obviamente por Andrea Bocelli Le dijo a mí El caballero Que vino A cantar El ceguito Obviamente no lo está haciendo De mala onda ¿Se entiende? Eso se entiende Y fue un chiste espectacular ¿Se entiende? Porque se entiende Que no va con mala onda ¿No? ¿Y la mamá? ¿Andrea? ¡Ay! ¡Me enamoré de Andrea! ¡Andrea! ¡Soy tuya! ¡Andrea! ¡No! En un súper buen momento Va a poder hacer Olimpia Parabrisas Que va a ser una oportunidad Tremenda ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Ay ya! ¡No! ¡No me aparece! ¡No me aparece! ¡No! 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 Pará, pará, pará ¡Boludo! ¿Se enojó la Javiera? ¿Y se fue? ¿O es parte del show? No entiendo ¡Y a ti, ti! Eh... ¡Por la punta de allá! ¡Y a la punta de acá! Boludo La salvada Que le están dando A Javiera Es una locura Literal Si se lleva gaviota Es por ellos Pero el... Encima es un humor Súper básico Súper... ¿Ves que le dijo Tú para allá ¡Pras arriba! ¡Pras arriba! ¡Pras arriba! ¡Pras arriba! Si te elijas la otra punta ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡Mire cómo conozco el toque! Estuvo la otra punta ¿Ves? ¿Ves? Es algo súper... ¡Excelente! Es algo... Es algo que... Elijas la punta de allá Sí No me sigas ¡Porfa! ¡No me sigas! ¡No me sigas! ¡No me sigas! ¡Sí! ¡¿Cómo está la galería? ¡No me sigas! ¡Los ama baro! ¡Me sigas! ¡Ándate a la chucha! ¡Ah! ¡Y cómo está el jurado! ¡Tengo jurado! ¡Suscríbete! ¡Es tan horrible! ¡CALIETEEE! ¡Caliente! ¿Ves? ¡Chúpalo entonces! ¡No! ¡Los amos, los amos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Ay, hay nino! ¡Para! ¡No, el público! ¡Maria Becerra, todo el mundo! ¡Satito de agua! ¡Satito de agua! ¡Satito de agua! ¡Satito de agua! ¡Satito es doble hermano! Espérenme un cachito Porque acabo de relacionar todo No me digan que ellos son casados con hijos Tipo Javier hacía de la mamá Tipo de Va, no sé cómo se llamaba Acá se llama Moni Pero Porque yo sé que hay un casado con hijos Pero Miren Son los casados con hijos Casado con hijos Se dan cuenta que Les salvaron el show Ay, la amo a la chica Era el mío Era el mío Ay, la amo Bueno, al menos estuvo como un final feliz, boludo Muchas gracias, piña Te tocó la noche más difícil, Javi 29 años de exitosa carrera profesional Venga para acá Venga para acá Te presento a este Panchito Zamedra, la Mari Bonoi Eh, quiero hacer una pregunta Por lo que te quiera, Tito ¿Cuándo me van a dar la paloma? Ay, no Vení que... ¿Qué tengo que hacer? Bastarle al caballero Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Eso Pero tú sabes que si me vas a ver, me pasa mucho Ah, mi puta Grande la familia Larraín en la quinta vergada Boludo aquí La chica quiso que le den el... A la tremenda Javiera Contador Titi Tito Nachito Todos haciendo de las suyas en el festival Qué manera de demostrar esta noche Javiera Contador El oficio Los 29 años de carrera El aplomo Y su talento que es innegable Señoras y señores Desde el 2020 Ella triunfó en este escenario Y hoy vino en su escenario más complejo Pero ¿sabes qué? Honesta Con estos 29 años de carrera Nos hacen decirte De todo corazón Que respetamos tu coraje Tu fuerza Y ¿por qué no decís los mujeres Esos ovarios de acero de esta mujer chilena? ¡No, mi mami! Ay, no Los amo Gracias a Javiera Contador Sabía que iba a ser una noche difícil Pero dijo que sí Le habló a sus hijos Que estas cosas no te definen Eres una mujer tremenda ¡Muchas gracias! Grande actriz Grande como comediante ¡Muchas gracias! Y por supuesto Una mujer maravillosa ¡Tremenda! ¡Javiera Contador! ¡Gracias! ¡Chao, chao! ¡Has seguido recorriendo Chile! ¡Oh, se terminó! ¡Wow! Ay, pasamos por mucho, ¿no? Como que pasamos por mucho Por mucho, por mucho, por mucho Una locura Una locura ¿No? Y estoy viendo los videos recomendados Y claro, se está hablando de eso No, qué amor Che, vemos algunos videos de la conferencia de prensa Quiero ver qué dijo Vamos a ver la conferencia de prensa Post-Vinia A ver qué dijo Se le nota igual en los ojos Que está como angustiada ¿Ves? Era cansado con hijos Nada, lindo Son mi familia Y los amo profundamente Y que hayan estado en un momento así Además que fue una circunstancia Me parece maravilloso Así que nada Solo Solo Amor para Para mi Mi familia Siguiente pregunta Allá Hola, buenas Hola Javiera Aquí Gonzalo Slocos El creador paraíso Tuviste una muy celebrada presentación En el año 2020 Aquí también en la quinta de la gara Hoy quizás no se dio tan así ¿Cuál es el balance que te llevas Y te atrevería a volver en el futuro ¿Cuál es el balance que quieres perdonar? ¿Cuál es el balance que te llevas De ambas experiencias Te atrevería a volver en el futuro O una tercera ocasión A la quinta de la gara Me lo preguntáis ahora Así como que Obvio que no Pero No, no vuelvo más Nada, son circunstancias Nada, y también No sé No tengo como Tendría que mentirte Para tener la cabeza fría Para decirte como un análisis de verdad Porque tengo más bien emociones Y como sensaciones Que el análisis Seguramente lo haré Y yo veo que hay que hacerlo Porque 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 las carreras son largas ¿Cachai? Entonces O por lo menos lo que yo intento en la vida Que Entonces este es un paso Súper difícil obviamente Pero Pero es súper entendible El análisis como racional y todo Yo creo que lo podría hacer Hoy día Quizás Quizás ustedes tienen un análisis Mejor que el mío Yo no tengo la cabeza En este mismo Para decirte Pasó esto Si en realidad Te mentiría No lo tengo Perdón Siguiente pregunta Acá ¿A dónde? ¿A dónde? Ahí Hola Iba para página 7 Primero quiero felicitarse Por el valor y la dignidad Que tuviste en el escenario Creo que ha tratado Un público Con el rato Ah Encima ella es súper querida Ahí está A punto de llorar Y además Y además Presentaste Después un análisis Consagrado Que tuvo más de 100 Músicos en el escenario Tú por tu parte Invitaste a tres compañeros Me imagino Muy importante En tu carrera Quisiera preguntarte Si puedes contarnos En qué momento Decides Invitarlos a ellos En el escenario Cómo se creó Esa idea Y también Si lo viste Como una suerte De agua Con la manga Pensando que se podía Dar una situación Así de difícil No O sea Lo pensamos antes Como una sorpresa Como una sorpresa Como una sorpresa Porque sabemos Que el público Los quiere mucho Y cada vez que sale El nombre Sale como Y los casados Y la quena Entonces dijimos Podríamos hacer como algo Que fuera un regalo Para la gente La quena Se llama de su persona Pensando que el escenario Iba a ser otro Pero Nada Yo O sea Con los chicos Nos conocemos Estamos grabando Casados con hijos Hace 17 años Entonces me pareció Como Deseoso que estuvieran Deseoso que salieran Y todo Porque uno se siente Igual como apoyado En un momento difícil Sí Magnífico El apoyo de sus compañeros Obviamente fue Fue súper raro Todo Porque además que era como Sí pero no Pero sí pero no Y desde mi lugar Es súper raro Extraño la situación Bueno Justo lo que yo dije En la reacción Que básicamente Que Yo viendo el video Yo lo analizo Súper rápido Se entiende Que el público Era como que No este chiste Como estás pifiando No le decían Como que se vaya ¿Se entiende? Pero obviamente Como yo dije Hay que estar En la postura de ella Ya nerviosa Frente a 15.000 personas Hacer reír Que se yo Obviamente Ella capaz que no lo entendía Ahí justamente Esto seguramente fue Apenas salió Pero si lo analiza Yo creo que Lo debería analizar Con el hecho de El público Decía tipo Por el chiste No como para Para que se vaya Al menos Así lo analizó Yo Y lo entendí Así yo Pero como ella dijo Obviamente En la postura De estar paradita Ahí Frente a 15.000 personas Y encima El monstruo de Viña Es otra perspectiva Acompañado Y le agradezco Porque si no No han estado ellos También Creo que El final hubiera sido otro Quizás con un sabor Más amargo Y Y uno se siente Acompañado Si uno quiere Que lo quieran O no En la final Me sentí como querida La última pregunta Javi por acá Perdón Estoy súper sensible Discúlpenme Javi primero Felicitarte Por tu valentía Por tu manejo En el escenario Por supuesto Ay mi amor Cuando uno está Desensible Y le dicen Cosas lindas ¿Ves? Admirable Javier Acotador Para tn.cl Preguntarte Igual ¿Qué fue lo que más disfrutaste? Y el camarógrafo Apuntado Haciendo zoom A los ojos ¿Viste? No, no Llorá que da rating Uno siempre aprende Que ahora Estoy muy en la emoción Como para mentir Y decirle No porque me encantaría Y yo se me van a preguntar Y yo tengo que tener Como un discurso largo Y no lo tengo Tengo en la cabeza He hecho una papa En este minuto Yo creo que a cualquiera De ustedes les pasaría Vengo sensible de antes No solo por esto Ya para que sepan No de verdad Me pasó antes De mentir Que dije Ay me voy a poner a llorar Apenas salga Porque ando como así Como no sé Sensible Pero me quedo con Con lo que dije En el escenario Que me salió En el corazón Porque en un momento Cuando la cosa Estaba como así Como esta rareza De ya Entonces chao Pero no Pero entonces sí Entonces oh Era como Es lo que yo analizo Era por los chistes Muchas veces te dicen Como tú tenés que continuar Tú tenés que continuar Pero es muy difícil Y me imagino que a ustedes Como público también A mí me ha pasado Cuando hay un sector Que como que quiere Que la otra persona se vaya La persona que sí Quiere que siga Igual no escucháis mucho Porque uno se pone nervioso Por la persona que está En el frente No sé si me explico Les pasa Caché que esa sensación Entonces no es tan fácil Como tú dale Continúa Porque uno siente La energía de las personas Que están adelante Como todos como nerviosos Como Por favor que le vaya bien Porque además hay mucho amor Y uno Entonces es algo lindo Que se produce Una situación que también Es muy fea Que se produce Y Yo siento que Que la lección No la tengo todavía Como para escribirla entera Siento que Que hay momentos Siento que además Estamos en un momento De mucha odiosidad En general Caché Me pasó a mí Con lo de Coihueco famoso Que se transformó En un punto de inflexión ¿Hueco famoso o qué? Pero la prensa Logrando también mucho Y se comportó Como Con esto Tiembla Todas las cosas de viña Y puede ser Que haya influido O puede ser Ay me explican eso Porfa También Todo eso puede ser Pero yo siento que Siento como Me estoy perdiendo De algo que no sé Hay que saber Quizás también elegir A veces como No todo el mundo Tiene el mismo cuero chancho Para pararse en un escenario El cuero chancho Quizás yo no lo tengo Caché Sí Si ya te paraste ahí Creo que en una semana más O en un mes Por el próximo año Te puedo decir Bien que lo que aprendí Pero Por ahí Por ahí va Eso No Me emociona mucho La Javi Para que Me recomendó Otro video También por acá Estoy acompañando A la Javi Y La uno no entiende mucho What the fuck Yo pensé que Realmente hablaba Como que estaba Una ilusa soy Yo pensé que hablaba El escenario Es muy impactante De ver Tanta gente Alguien que uno quiere Que sabe que se ha preparado tanto Que le quieren tanto En todos los lugares Entonces Nada Estoy un poco descolocada La verdad No entiendo mucho El El cómo funciona El Que la gente No solamente escucha Aunque si no te gusta No sé No lo pueden oblongir Pero me pasa Me pasa con el tema De De las pifias Que no lo entiendo mucho Entonces me cuesta mucho Las pifiadas Me costó mucho ver a la Javi Ahí Nosotros desde un principio Veníamos a acompañarla Teníamos un cierre De cinco minutitos Y por supuesto Que no la íbamos a dejar sola Así que hicimos Lo que veníamos a hacer Que era A acompañarla Y Para nosotros La Javi era Una comediante admirable Y Nada Es raro No deja de ser triste Por supuesto Verla Verla en ese lugar Y Y más allá de la Javiera Yo siento que Que ningún artista Se merece Que no escuchen La rutina que trae preparada Siento que Si no te gusta No cuesta nada Escuchar Y ser Respetuoso Creo que Es súper fácil Y es súper simple Y Yo ahí Concuerdo Y no concuerdo Tanto Porque el público También tiene derecho A manifestarse Decir si le gusta O no le gusta Obviamente Que Ya A ver Partando de base Que Viña del Mar Es el monstruo Y se conoce Justamente En el mundo entero Que es Su público Es que si no gusta Se manifiesta ¿No? Eso Tipo Más siendo chileno Ellos saben A dónde se van a meter ¿Y qué más dijo? Y no Y admiro mucho A A sus compañeros Porque salieron A bancarla No la dejaron sola Y la verdad que Felicitaciones Tremendos Todos ¿Qué más? Y me gustó mucho La frase que le dijo Obvio que no la íbamos A dejar sola Eso habla muy bien De ellos Pero bueno Nada Siento como que Fue como Muy 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 polémico Todo muy caótico Pero sin embargo Terminó Como un cierre bien Como dijo Javi También podría haber Terminado mucho peor Con un sabor Mucho más amargo Sin embargo Yo creo que No se terminó tan mal Al menos No con las expectativas Esas que tiene Javira De bueno 2020 Le fue bien Y vuelvo a repetir ¿No? Bueno Nada Quiero saber sus Opiniones Al respecto Si concuerdan Conmigo O no También ahí Justo lo que dijo Javi En el último Momento De 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 La entrevista De De La conferencia de prensa Que no sé qué nombró Si alguien me puede explicar eso Genial Eh Y Y me acabo de enterar Que Javiera Es La de Casado con Ico Una locura Eh Bueno Y nada Suscríbanse Me llevan un montón Con eso Ahora ya me da un poco De miedo ¿Viste? La gente De Chile No Ahora me Ahora me Menos mal Que no tiene sonido Los comentarios De YouTube Porque si no Pifiada Dios mío Eh Le mandamos Un fuerte beso Abrazo a Javi Le deseamos Todo lo mejor Eh A veces estamos arriba A veces estamos abajo Así la vida también Eh Pero bueno Nada Esto fue Javiera Contador Rutina completa En Viña del Mar 2024 Tío Eh Suscríbanse porque voy a estar reaccionando A los siguientes comediantes Estoy reaccionando también Eh Las competencias de Folklórica Internacional Y voy a reaccionar también Eh Eh Que estuvo ayer Slimming Luis 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 Que ese dura una hora Seguramente le fue bien Porque dura una hora El de Javiera era 40 minutos Eh Y ¿Qué más le iba a decir? Nada Suscríbanse Me llevan un montón Son Un montón de chilenos Que están viendo los videos Y me llevan un montón Con eso Así que nada Los quiero Los saludo Los celebro Eh Y seguimos reaccionando A Viña Así que suscríbanse Me llevan mucho con eso Y nos vemos en un próximo video Ah